Bueno, como esta es mi primera vez aquí, me voy a permitir leer un pequeño poema, más que nada para darme ánimos y leer mi propio texto. Está pequeñito, es de El agua pasa pero el cauce queda, es una antología de Ernesto Flores. Se llama El retrato. Espantar la visión al otro lado, de ese tiempo de hielo, los pómulos salientes, la boca blanca y esos tus ojos de esplendor de tinta. ¿Quién asomó en mi pecho? ¿Quién desprendió tu extraño personaje de una historia de muertos? ¿Quién arrancó de cuajo ese fantasma que no eres tú y que sin embargo te desnuda ante mí, te desampara? Bueno, y el siguiente es, ahora sí, un texto. Se llama Silencio. Me gustabas más cuando estabas callado, parecías enigmático e inalcanzable. Te sentabas toda la tarde con la pluma entre las manos, haciendo apuntes de Dios, ¿sabrá qué? Dejabas que el viento moviera tus ropas, que las hojas se posaran gratamente en tu delgado cabello. Hacías nada para llamar la atención y aún así eras imperdible. La gente se sentaba con una paleta en la plazuela, paseaban su vista, pero siempre regresaban a ti. Esa gracia tenías, todo regresaba a ti. Y sabías perfectamente cuál era tu mejor pose, la que alargaba tu cuello. Y sabías cuál era el recuerdo que humedecía tus ojos. Mordías tus labios, dejando entrever la tortura entre ellos sin llegar a sangrar. O día en la mañana en que te hablé, todo dentro mío temblaba. Y al descubrir tu plática sin sabor, tus modos tan simples, desvaneció aquella hermosa y enigmática imagen. Tu vocablo tan fácil como tus ideas. Y sabías, oh, desilusión. Desde ese día fuiste atrás de mí, con cierta insistencia. Te asustabas por entrar en mí y hacerme parte de tu universo. Lo lamento. Te prefiero ausente, alejado de la humanidad. Continuamente hablando, hablando contigo. Cierro los ojos. Te recuerdo como aquella tarde en la que mirabas una lámpara, como si fuera un objeto divino creado por el hombre. Tanto que yo también la adoré. Y recordando aquello, vuelvo a abrir los ojos, frente a tu simpleza otra vez. Y te soñó callado, tan callado y sonrío. Gracias. 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 Gracias.